Aumentaron los costos del pasaje para viajar en la próxima temporada decembrina de Ciudad Valles a las ciudades fronterizas como Reynosa y Matamoros-Tamaulipas, además de la Ciudad de México. Según la información de las empresas transportistas, los costos más accesibles para viajar son a Ciudad Mante con $130 pesos y a Ciudad Victoria con $300 pesos, además de $500 pesos a la ciudad de Monterrey y Nuevo León. Sin embargo, el boleto para las ciudades de Matamoros y Reynosa costará la cantidad de $1,000 pesos, mientras que para viajar a la Ciudad de México se deberán pagar $1,060 pesos, todo esto derivado del aumento al combustible. A pesar de todo, tienen un pronóstico positivo, ya que con el pago de los aguinaldos y el inicio de las vacaciones en los primeros días de diciembre, aumentarán las corridas de Ciudad Valles hacia varios destinos del país. Con información de Francisco Montoya e imágenes de Roque Montragón, el Mañana Multimedios.